El tema de la contaminación por plásticos Yo diría que es uno de los mayores problemas medioambientales de este tiempo Debido a que por un largo periodo de tiempo No se le ha prestado la suficiente atención Y debido a la gran cantidad de producción de plásticos que existe actualmente Y la que va a haber en un futuro que va a ser mayor Y debido a su baja degradabilidad La contaminación por plásticos va a ser un problema cada vez mayor La contaminación por plásticos va a ser mayor En nuestro caso somos un grupo interdisciplinar compuesto de ecólogos y de químicos Y con esta sinergia podemos abordar este tema En nuestro proyecto queremos simular la degradabilidad De los distintos tipos de bioplásticos en distintos ambientes Tanto marinos como terrestres Estos ambientes los simularemos en condiciones de laboratorio Y estudiaremos la tasa de degradabilidad en cada uno de estos ambientes Con este proyecto conseguiremos tener una sociedad más informada En cuanto a la capacidad biodegradable De los distintos bioplásticos que tenemos en el mercado Sino que también conseguiremos un gran impulso Para nuestro grupo de investigación y para la ciencia en general Todos debemos saber el impacto en el medio ambiente De los productos que consumimos Ayúdanos a investigar Colabora con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!